Hay imágenes exclusivas de invasiones en Chan Chan. Esta no es una historia nueva, pero si nos están viendo en video pueden ver que nos han hecho llegar imágenes grabadas con un dron gracias a la encerróner Victoria Díaz. Allí se demuestra claramente que años después de tantas denuncias siguen como si nada los sembradíos ilegales y construcciones en la zona de amortiguamiento de Chan Chan, incluso en la misma zona intangible de este sitio arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad en la Libertad. En los primeros minutos de este video se muestra que junto al cartel que indica sitio arqueológico, la muralla, zona intangible, coexisten edificios que incluso tienen el descaro de señalarse como propiedad privada, una urbanización. Se puede ver también, por ejemplo, lotes y lotes de sembradíos, chacras que son ilegales en plena zona de amortiguamiento de este prodigio de los Chimú. Y también, por supuesto, se ven basurales a lo largo de toda la vía de evitamiento y quema de pastorales, quema de pastorales a escasos metros de este patrimonio de la humanidad cuya responsabilidad tenemos los peruanos. Los encerroners que nos contactaron insisten en que a pesar de que esta es una situación que tiene años, pues hay que seguirla visibilizando antes de que sea demasiado tarde.